Muy buenas tardes con todos, igualmente agradecerle a Ángela al Ministerio de la Vivienda. En esta tarde vamos a conversar un poco sobre lo que es el mapa comunitario de riesgo y en el cual es uno de los que nos va a permitir de la preparación, de los procesos de la preparación nos va a permitir identificar los escenarios de riesgo de nuestra localidad, de nuestro distrito o nuestra provincia o nuestra región, en el lugar donde nos encontremos, cuáles son estos escenarios de riesgos, estos posibles peligros, cuáles son las vulnerabilidades, identificarlas y analizarlas y conocer los posibles riesgos que vayamos a tener. Entonces, para ello vamos a tocar un poco lo que es la fenomenología en el Perú. Nosotros conocemos y sabemos que tenemos en total 17 placas tectónicas en las cuales el Perú se encuentra en medio del cinturón de fuego de lo que es la placa de Nazca y la placa sudamericana, la cual se encuentra en una constante prácticamente rotación de ambas placas, la que hace de que nosotros tengamos constantemente sismos y cambios que se vienen ocurriendo dentro de los fenómenos que tenemos en el Perú. Nosotros tenemos la gran mayoría de fenómenos, prácticamente el 90% de fenómenos lo tenemos nosotros. Dentro de las cuales tenemos la influencia, dentro de estas dos placas, tenemos la influencia del anillo de fuego, que es el círculo de fuego del Pacífico, donde se encontramos con una alta sismicidad, una actividad volcánica que tenemos. Nosotros tenemos, dentro de los cuales en Moquegua tenemos el volcán Uvinas, que se encuentra despierto prácticamente con un poco de fumarola. Y los tsunamis que igualmente que son provocados por el sismo, después de una actividad sísmica siempre se va a originar tsunamis. Dentro de los cuales también tenemos en la zona tropical y subtropical al fenómeno del niño. También podemos conocer ahora actualmente, decimos nosotros que podemos tener un niño costero, un fenómeno del niño costero, por la influencia de las aguas calientes, que provocan inundaciones, pueden provocar heladas, pueden provocar friajes, sequías, canizadas. Tenemos también dentro de las cordilleras de los Andes, que nosotros vemos, tenemos fenómenos geológicos como son los deslizamientos, salud y aluvión. Y es lo que vemos en la mayor parte del país también, lo que es la salud, lo que son los huaicos. Y contamos con otras, también igualmente con otro fenómeno que es el calentamiento global. Estamos en un proceso de desglasación o cambio climático, en el cual venimos sufriendo año tras año. Dentro de lo que es la fenomenología en el Perú, el Perú, como ya les mencioné, se encuentra ubicado más que todo en una zona muy activa, interacciones de las placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana, que generan alta sismicidad. Estas alteran a las condiciones del Océano Pacífico, a la parte atmosférica, ocasionan fenómenos recurrentes muy destructivos, que nosotros ya estamos viendo, que estamos visualizando como son las lluvias intensas, los deslizamientos, los huaicos, que se están provocando por estas lluvias intensas. Y la existencia de la cordillera de los Andes, que prácticamente nos está ayudando para que de repente los fenómenos no nos golpeen con tanta fuerza. Dentro de lo que es la variedad topográfica del territorio nacional, permite un registro de serie de eventos, de fenómenos naturales, o inducidos por la acción del hombre, las cuales van a depender del grado de vulnerabilidad que nosotros tengamos. Dentro de estas vulnerabilidades vamos a encontrar igualmente a los seres humanos, a las viviendas, a todo lo que es la infraestructura física, a lo que es la economía, a la vulnerabilidad social, que lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de terminologías, para lo que es la elaboración del mapa comunitario en sí. De los cuales a estos fenómenos naturales que estamos observando, y que podemos conocer y que nos presenta el día, el día a día, se suman también las generadas por el hombre, las que son inducidas por la acción humana, que ocupan inadecuadamente el territorio, contaminando el aire, el suelo y el agua, como lo que es la contaminación ambiental prácticamente. En la cual, si nosotros no tomamos conciencia y el hombre sigue generando justamente estas acciones, se va a incrementar la pérdida de vidas humanas, damnificados, vamos a tener impactantes pérdidas económicas y también sociales. Hemos distribuido lo que es la terminología de peligros, para poder conocer cómo es que nosotros peligros o amenazas, y está clasificada de tal manera que es tanto de origen natural o inducido por la acción de actividad del hombre. Dentro del origen natural, tenemos a los peligros que son geológicos. Dentro de esta clasificación, nosotros vamos a encontrar a los sismos, maremotos, que nosotros actualmente ya sabemos como un término científico, que son tsunamis, actividad volcánica. También estamos clasificados en lo que es remoción de masas, que tiene que ver con los deslizamientos de tierra, aluviones con los huaicos, derrumbes, alub, erosiones fluviales en las laderas, que mayormente vemos en la parte selva. Lo que es meteorológico, que tiene que ver con el tema de inundación, vientos fuertes, lluvias intensas, que estamos observando, las heladas, sequías, granizadas, nevadas también, oleajes anómalos. Y dentro de lo que es lo biológico, que cuando se presentan estos peligros, que también van a afectar, vienen a verse en realidad lo que son las epidemias y las plagas, que es un peligro de salud. Inducido por la actividad del hombre, cuando hemos clasificado, se han clasificado en antrópicos, que son el tema de incendios, tanto urbanos, industriales, como forestales. Las explosiones que tenemos, de repente, en la parte de la minería, los derrumbes de sustancias químicas peligrosas, la contaminación ambiental, fuga de gases, y lo que es el tema de subversión también, porque es una actividad que está inducida o originada por el hombre. En estos eventos hidrometeorológicos que actualmente sufrimos, que podemos ver dentro de la amenaza de lo que es un escenario de riesgo, esta parte de aquí nosotros lo hemos establecido de lo que nos afectó en lo que era el fenómeno del niño, pero que actualmente venimos sufriendo con un fenómeno que todavía no estamos identificando las instituciones científicas como es el niño costero o si es propiamente por el cambio climático, pero igual hace de que nosotros nos demos cuenta cómo es que la naturaleza nos golpea prácticamente a todos los que somos vulnerables, como la población, como es igualmente las infraestructuras, las localidades, y que hacen de que tengamos nosotros una que adoptar una capacidad de resiliencia y fortalecerla también, y poder conocer los escenarios de riesgo que nosotros vamos a identificar más adelante. Para la elaboración del mapa comunitario, nosotros debemos conocer tres terminologías importantes dentro del reglamento de la ley del SINAGER, la 29.664, en la cual nos pide conocer a qué llamamos peligro, vulnerabilidad y riesgo. Dentro de esta identificación de escenarios de riesgos, entonces yo tengo que identificar bien y conocer el concepto de a qué llamamos nosotros peligro y decimos que es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana, potencialmente dañino para un periodo específico y una zona conocida. Para que sea un peligro y no sea un fenómeno más, como lo que es el día y la noche, como que podemos hablar de vientos, olas de calor como un tema de fenómeno, para que sea realmente un peligro, y yo lo identifique como un peligro, tiene que cumplir primero que tiene que ser potencialmente dañino. O sea, tiene que afectar y tiene que ocasionar daño. Tiene que tener un periodo específico y una zona conocida. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estas lluvias, de estas lluvias intensas, si nosotros no respetaríamos el caudal, los canales ribereños, de repente no estaríamos siendo tan vulnerables en estos momentos. Entonces, cuando ya ocasiona estas lluvias intensas y se convierten en huaicos, se convierten en inundaciones, ya está generándose como parte del peligro que viene a ser potencialmente dañino para la población. Tiene un periodo específico porque no es constante, tiene un tiempo establecido que inicia de uno, dos o tres días y se retira o puede volver a ocurrir en ese mismo laxo de tiempo. Y tiene un lugar conocido, un lugar identificado. Entonces, para que pueda conocerse como peligro. Ahora, ¿cómo es que yo puedo identificar y he clasificado anteriormente como el tema de peligro? Es porque se apoya estos conceptos por lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Ahí tenemos al Instituto Geofísico del Perú, tenemos igualmente al CENAMI, son instituciones que nos van a apoyar y nos van a brindar para esta información. Tenemos la Marina de Guerra, la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otras instituciones que también nos vienen apoyando. Entonces, nosotros ya hemos presentado la clasificación de cuáles son los peligros y cuáles son los conceptos para poder nosotros identificar como peligro. Otro término importante es lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad viene a ser el grado de resistencia o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la posible ocurrencia de un peligro. Entonces, es el grado de cómo está expuesto la fragilidad que tenga la vulnerabilidad también. Es la fragilidad, por ejemplo, nosotros si ponemos a la parte del ser humano, es cuánto estamos expuestos a un peligro, a un huayco, por ejemplo. Cómo la persona es tan frágil, las viviendas son tan frágiles ante la amenaza o ante el peligro que viene a ser el huayco, la inundación. Entonces, y no solamente es a un individuo, sino es a un conjunto de elementos que es vulnerable. Porque estamos hablando no solamente de la persona, sino también estamos hablando de sus bienes y en esta ocasión también estamos agregando lo que son medios de vida. Entonces, igualmente estamos hablando de repente de un comedia, un pequeño comercio, o estamos hablando de repente del tema de ganadería o del tema de agricultura o estamos hablando en el tema de turismo, ¿no? Entonces, son un conjunto de elementos que están expuestos y son frágiles y también cómo es que esta vulnerabilidad, ¿no? Se va a poner enfrente de una posible ocurrencia de lo que es el peligro. Entonces, dentro de la vulnerabilidad, encontramos vulnerabilidad física. La vulnerabilidad física es cuando nosotros hablamos de infraestructura, todo lo que tiene que ver con infraestructura, viviendas, edificios, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos una vulnerabilidad social cuando hablamos nosotros de la comunidad, de la participación de la comunidad, cuando hablamos de una cultura de prevención, cuánto está la sociedad involucrada en el tema de gestión de riesgo, cuánto la comunidad conoce el tema de gestión de riesgo y cuánto se involucra y participa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de simularlo, si la comunidad participa, si realmente toma conciencia y genera esta cultura de prevención que es lo que buscamos. Cuando hablamos de vulnerabilidad económica es que igualmente la población no tiene los recursos económicos para de repente poder mejorar su propia condición de vida, ¿no? Como el reforzamiento de techos, como el reforzamiento propio de infraestructuras o cambiar el lugar de poder vivir, ¿no? Alejarse de la ribera de los ríos, ¿no? Y cambiar de lugar, mejorar sus condiciones. Entonces, hablamos de esta vulnerabilidad económica. Hablamos de una vulnerabilidad educativa porque nosotros actualmente, bajo la ley del SINACER, que recién en el 2011 esta ley se crea como un sistema integral, ¿no? El 2013 el Ministerio de Educación recién ha podido involucrar en la currícula el tema de gestión de riesgo de desastres, donde buscamos que el niño, el padre de familia y el entorno de la comunidad conozca en materia de prevención, que se encuentre preparada para responder y poder enfrentar cualquier emergencia o desastre. Entonces, actualmente ya está el tema involucrado en la currícula nacional y tenemos una vulnerabilidad educativa porque tenemos una brecha también, ¿no? Si nosotros mencionamos a ciudadanos, igualmente del 2013 hacia años anteriores, no se hablaba de gestión de riesgo de desastres. Todo era un tema de gestión reactiva, ¿no? El INDECI trabajaba el tema de gestión reactiva, pero no se participaba a la comunidad o no se le daba ese soporte que buscamos ahora que la comunidad se encuentre preparada. Tenemos una vulnerabilidad cultural también porque hay pueblos que todavía se resisten a conocer este tema, a poner en práctica sus ideologías. Igualmente no le permiten. Tenemos algunos pueblos ashanincas que no quieren todavía involucrarse en el tema, ¿no? Hay personas igualmente que no quieren conocer un poco el tema y prefieren todavía continuar con su forma de vivencia, ¿no? Con su forma de vivencia de lo que nosotros hemos podido observar en el INDECI cuando hemos hecho algunas visitas a la parte de la selva. La población está acostumbrada a vivir en las riberas de los ríos. O sea, igualmente, si ya está acostumbrada a vivir ahí 20 años y poderlos retirar de ahí, ya genera toda una dificultad, todo un cambio cultural para ellos, ¿no? Tenemos una vulnerabilidad política porque también recién este sistema está funcionando a partir del 2011. Las autoridades están involucrándose en el tema. Tenemos cambios de gobiernos cada cuatro años, que son los gobiernos regionales, provinciales y locales, y tenemos igualmente cada cinco años cambio de autoridades a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso hace de que esta rotación constante o de repente de funcionarios que dicen nuevamente volver a empezar a que se involucren en el tema y tomen mayor conciencia de ello para poder emprender temas más que de lo que es la gestión de riesgo de desastres. Entonces, dentro de esta vulnerabilidad, pero no solamente hablamos de la vulnerabilidad, ¿no? Sin que también las… que puede ser la clasificación de la vulnerabilidad, sino que hablamos también dentro de un tema muy específico que tiene que ver la resiliencia. Nosotros, que la resiliencia es la capacidad de sobreponernos, ¿no?, ante eventos adversos que tiene el ser humano, que tiene esta capacidad que va a lograr fortalecer esta resiliencia de repente con lo que tiene para poder enfrentar su emergencia o el desastre ante la amenaza de un peligro. Y entonces hablamos de otro término que también es importante para la elaboración del mapa que tiene que ver sobre riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Nosotros decimos que es la probabilidad o la estimación de pérdida de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía, ¿no? Dentro de un periodo específico, áreas conocidas por un periodo… por un peligro específico determinado. Entonces, ¿a qué llamamos esto? Entonces, decimos que es la probabilidad para nosotros de pérdida de vidas porque cuando hablamos de que cuando tiene el peligro, ¿no? Un peligro como, por ejemplo, la inundación y tenemos la vulnerabilidad, ¿no? Es la probabilidad de que se puedan perder vidas, que se puedan perder viviendas, que pueda afectar la economía del hogar, que también puede afectar los medios de vida, ¿no? Entonces, esto es el riesgo. Entonces, nosotros evaluamos con una ecuación el riesgo, que es el riesgo vendría a ser igual el peligro por la vulnerabilidad. O sea, tiene que existir el peligro y la vulnerabilidad para que pueda ocasionar un riesgo, ¿no? Entonces, estas tres terminologías para nosotros es importante antes de elaborar un mapa comunitario. Un mapa comunitario que nos va a permitir identificar el escenario del riesgo en el cual nosotros vamos a poder identificar y darnos cuenta dónde nos encontramos. Esa mirada específica, esa mirada con lupa donde nosotros estamos constantemente transitando, donde vivimos, donde pasamos el mayor tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir en el lugar donde nos encontremos, ¿no? Si es en la escuela, si es en la casa, si es en la propia comunidad, ¿no? O si de repente es en el lugar de trabajo. Entonces, me va a permitir darme cuenta a través de este mapa comunitario dónde es el lugar que yo me encuentro y cuál es el escenario de riesgo que se presenta en estos lugares o en esta localidad. Entonces, cuando hablamos de estas tres terminologías, entonces decimos ahí que el peligro y la vulnerabilidad cuando se juntan es posible que ocasionen un riesgo y al producirse este riesgo, o sea, este evento, puede ocurrir una emergencia o un desastre, ¿no? Es la emergencia que ahorita estamos viendo en toda la parte norte que viene a ser o las inundaciones, ¿no? Y dependiendo, también se va a ir agravando cómo es que la emergencia podamos nosotros controlarla, ¿no? Para eso existen niveles, niveles de respuesta que nosotros tenemos, ¿no? Que pertenece a los cinco niveles como una pirámide como una pirámide que se encuentra dentro de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGEP, niveles de atención, ¿no? Eso ya es parte de la respuesta cuando ya se tiene que atender la emergencia o el desastre. Bien, al costado nosotros hemos colocado unas imágenes porque todos soñamos con el sueño de la casa propia, del techo propio, de tener un hogar, ¿no? Y después lo que hacemos es la invasión, no calculamos, solamente buscamos este sueño y tratar de conseguirlo, hacemos una comunidad y no nos damos cuenta del lugar, si es que ese lugar tiene quebradas, si ese lugar tiene de repente grietas, se encuentran grietas, o en ese lugar no es una zona para poder yo tener mi hogar, ¿no? O construir, ¿cómo puedo construir mi casa? Entonces, tiene que tener esas condiciones, ¿no? Entonces, cuando viene la naturaleza, en este caso, dentro de las lluvias, aquí vemos una inundación, igualmente, la ribera, el río, la crecida del río hace de que se provoque este tipo de situaciones ¿no? Como vemos, justamente, el deterioro de las casas, las personas que ya se encuentran damnificadas o afectadas, ¿no? Entonces, por eso es que es importante conocer el lugar donde nosotros vayamos a residir o vamos a estar el mayor tiempo en nuestra vida. Entonces, una vez conociendo esta terminología, nos va a permitir hablar de qué es un mapa, que es el tema que nos llama hoy. Entonces, para nosotros, un mapa es una representación gráfica, métrica, ¿no? De una porción de territorio. También puede ser esférica, como ocurren los globos terráqueos para nosotros. Pero, ¿no? Como estamos observando ahí, nosotros conocemos distintos tipos de mapas, ¿no? Conocemos mapas topográficos, históricos, mapas temáticos, mapas políticos, ¿no? Tantos otros mapas que nosotros vamos a ir identificando. Seguimos. Pero para trabajar en este tema que nosotros buscamos fortalecer a la comunidad, que la comunidad de repente no tiene esa expertise de dibujar o graficar o ser un arquitecto, un ingeniero para poder realizar su mapa, lo que nosotros hacemos es un mapa comunitario. Un mapa que busca más que todo una representación de las características de la comunidad, o sea, el lugar donde yo vivo, la localidad, o un barrio, un determinado sector, ¿no? Como una información referente de que de los peligros, vulnerabilidades existentes, los recursos con que son los disponibles de la comunidad, con los que cuenta la comunidad, para hacer frente a quién? A estos fenómenos de origen natural, o sea, los peligros, ¿no? Y ahí ya hemos hablado de los sismos, tsunamis, deslizamientos, lluvias intentas. ¿Para qué nos sirve este mapa? Este mapa es un instrumento que nos sirve principalmente, lo primero es para reconocer el entorno, como ya les había hablado, ¿no? Es un escenario de riesgo que nos permite reconocer este entorno, dónde es el lugar que se habita, cuáles son sus características principales que tiene. Identificar los peligros, a qué peligros están expuestos, las localidades, no todas las localidades les afecta el mismo peligro. Hay localidades que les afecta de repente lo que son huaycos o inundaciones, a otros lugares de repente les afecta el tema de sequías, o de repente a otros lugares como incendios forestales. Entonces, cada lugar es diferente, tiene, es tan diverso el Perú que tiene distintos fenómenos de origen natural que se pueden identificar posteriormente como un peligro. Otra de las cosas que nos sirve es para analizar la vulnerabilidad, analizar la vulnerabilidad de los integrantes, de las personas que estamos, de los elementos de la comunidad, si somos susceptibles a sufrir daños ante la ocurrencia de un evento adverso. Se quiere decir si es que encontramos capacitados, si es que nosotros realmente somos resilientes o ya hemos pasado por un evento y hemos podido nosotros aprender de nuestra experiencia, igualmente analizar las infraestructuras que tenemos, en qué condiciones vivimos, en qué condiciones nos encontramos. Entonces, eso nos va a permitir justamente si tenemos en nuestra comunidad niños, personas con mayor grado de vulnerabilidad, o sea, como son los niños, los adultos mayores en nuestra comunidad, se encuentran mayormente ese grupo etario, entonces hay que poderlo identificar, identificar y ubicar los recursos con que cuenta la comunidad, yo tengo que conocer si mi comunidad se encuentra organizada, si tiene un sistema de alerta temprana, si mi comunidad coordina con la municipalidad y sé que la municipalidad de repente tiene igualmente maquinaria pesada que me va a ayudar en cualquier emergencia, si de repente igualmente si pasa los contenedores de basura, porque podemos hablar igualmente de contaminación ambiental en esa parte del tema, con qué recursos y cuento con megáfonos, si todo lo que yo me pueda servir, de repente cerca si se encuentra una posta médica o una estación de bomberos, todos los recursos que me puedan servir para poder enfrentar una emergencia. Entonces, otra de las cosas es que tengo que identificar actores y responsabilidades, tengo que identificar qué es lo que le corresponde yo como comunidad, como parte integrante de mi comunidad si se me encuentro organizada, si de repente también está conformado por comité, por sectores, cómo está organizado y también cuál es la función o la responsabilidad de la municipalidad si la municipalidad realmente convoca a los grupos de trabajo o a las plataformas de defensa civil si nosotros tenemos conocimiento de ello. Entonces, nosotros tenemos que estar articulados, no podemos ser ajenos o aislados a nuestros representantes de la localidad. si realmente contamos con instituciones que nos puedan apoyar, con qué sectores se encuentran cerca, porque ahora ya las instituciones se encuentran descentralizadas y nosotros podemos ayudarnos de ellos, podemos igualmente identificar, otra de las cosas que nos sirve este mapa es para brindar herramientas para emprender acciones que ayuden a reducir el riesgo. Si yo estoy viendo igualmente que tengo canales de río y yo estoy tirando la basura y yo tengo que identificar que esos canales de río tienen que ser limpiados los cauces, entonces, se tienen que brindar acciones. Tengo responsabilidad como poblador, como parte de la comunidad, porque si mi comunidad se encuentra cerca o cercana a ella, entonces, tengo que involucrarme o si no, igualmente, tengo que hacer, comunicarle a mi gobierno local que de la importancia que es para ustedes como pobladores, que ellos tomen acciones inmediatas justamente para reducir este riesgo. Entonces, mientras más organizados estemos nosotros como comunidad, nuestras autoridades van a apoyar y van a acelerar justamente para hacer estas acciones que ayuden a reducir el riesgo. Otra de las cosas es que va a permitir tomar decisiones frente a los riesgos, entonces, nosotros también tenemos que ser vigilantes justamente para que ellos puedan tomar buenas decisiones, lo hagan en el momento de la preparación como corresponde de la parte de la prevención y no lo hagan cuando ya ha ocurrido la emergencia. Entonces, ¿quiénes elaboran el mapa comunitario? El mapa comunitario es la responsabilidad de la comunidad y de los integrantes porque ustedes conocen su propio territorio, los recursos, los peligros, las vulnerabilidades, los posibles riesgos y además porque va a identificar y permitir compartir responsabilidades. No todo lo tiene la autoridad, sino yo también tengo que involucrarme como parte de la comunidad, como integrante de la comunidad. No debo esperar solamente que mis autoridades lo hagan todo, sino yo también debo justamente involucrarme en ese tema, identificando mis necesidades como parte de la comunidad o de la localidad que me encuentro. Entonces, para elaborar el mapa, tenemos una metodología que se emplea para elaborar estos mapas comunitarios, que realmente a nosotros nos va a permitir sistematizar, ver un mapa artesanal, un mapa artesanal en la cual lo podamos hacer nosotros, que sea fácil, que sea dinámico, que nos permita identificar y hacer un análisis con lo que nosotros podemos familiarizarnos. Eso es lo que buscamos dentro de lo que es esta metodología. Y entonces, los beneficios dentro del mapa comunitario de riesgo es el diseño y la implementación de estos mapas comunitarios que promueven el trabajo en equipo. Nosotros lo que queremos es que la comunidad se encuentre organizada, que se ubiquen por localidades, se ubiquen por comunidades y que comiencen a trabajar de forma articulada en trabajo en equipo. Que esto es un inicio, una base para que ustedes puedan después realizar un sistema de alerta temprano. Entonces, esto me va a permitir la colaboración de los integrantes de la comunidad. Otro es el mejor entendimiento en la relación de la situación de riesgo, para que puedan proporcionar información de forma discriminada, en forma global, todo el tema que corresponde a un escenario de riesgo. También, porque va a permitir monitorear el desempeño de la comunidad a través del tiempo con establecimientos de mapas comparativos a partir de evaluaciones de diferentes riesgos. Yo voy a poder hacer mi mapa, igualmente me va a permitir conocer los peligros, me va a permitir analizar las vulnerabilidades, conocer los riesgos y los niveles de riesgo que yo me encuentro en mi comunidad. Entonces, aparte que es una técnica que es muy fácil, un manejo creativo que ustedes lo puedan realizar, ¿no? Y muy directo. Lo primero que hacemos para realizar un mapa es identificar los peligros que están expuestos a la comunidad. O sea, yo lo que hago es dibujar el mapa, ¿no? Dibujo mi localidad, identifico si me encuentro cerca a un cerro, si me encuentro de repente en la plaza de armas, si ubico un colegio, si se encuentra por ahí una iglesia, si igualmente la comunidad está más cercana, si de repente por ahí hay un canal de río, ¿no? ¿Con qué me encuentro? Entonces, dibujo cómo está identificada mi comunidad, mi localidad cercana, cuáles son las localidades que colindo, ¿no? O el distrito que voy a colindar tanto en norte, sur, este y oeste. Y entonces, comienzo yo a identificar los peligros al que está expuesta mi comunidad. Después, analizo las vulnerabilidades de los integrantes y elementos de la comunidad susceptibles a sufrir el daño. Identifico y ubico recursos, actores y responsabilidades para qué costa, cuál es el propósito, cuál es el fin, tomar decisiones frente a los posibles riesgos. Y entonces, esta información me va a permitir recolectar y realizar el mapa de riesgo, ¿no? Conocer los hechos, determinar el tamaño de brecha de la susceptibilidad, recolectar la información acerca de un periodo, la realización de los mapas, la magnitud del problema también, y los datos estadísticos de cuánta población más o menos encontramos en nuestra comunidad. Entonces, eso me va a permitir tener una consistencia y de conocer cuánta cantidad de grupo etario tengo en mi comunidad. Si tengo, como les decía, cuál es el mayor grupo etario que tengo, si tengo personas más vulnerables de repente como niños o si tengo personas de tercera edad o personas embarazadas justamente en el tiempo que yo me voy identificando o viendo en la comunidad. Continuamos. Dentro de los pasos, nosotros tenemos formatos, tenemos cuatro formatos que van a permitir, ¿no? En este primer formato, lo que hacemos es una relación de la comunidad por familia, ¿no? El número, la cantidad de familias que se encuentran en la comunidad, el nombre de la familia, ¿no? Que es el representante, la cabeza de familia que es el, puede ser el padre o la madre o de repente el tío o la tía quien esté viviendo, quien es el jefe de esa familia, la dirección exacta, cuántos se integran, cuántos son los números de integrantes que tiene esa familia y de ahí yo comienzo a seleccionar por grupos etarios, ¿no? De niños a seleccionarlos de cero a dos años, de tres a cinco años, de seis a doce años, de trece a sesenta, personas mayores a partir de sesenta años y también igualmente identificarlos si se encuentran discapacitados o número de embarazadas, ¿no? La cantidad nosotros encontramos en nuestra comunidad. Entonces, tenemos ahí la relación de toda la comunidad que nos va a permitir conocer quiénes son nuestros vecinos, los integrantes de esta comunidad, ¿no? Y articular. Tenemos el formato dos que es una reflexión comunitaria, ¿no? Que ahí identificamos cuáles son los peligros más comunes en nuestra comunidad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que son sismos, inundaciones, bajas temperaturas, huaico. Entonces, yo tengo que identificar, no es que yo tengo toda una lista de peligros y no signifique que yo voy a tener todos los peligros en mi comunidad. Entonces, voy a seleccionar cuáles son los peligros que afectan a mi comunidad, ¿no? Y voy a ubicarlos ahí en esta reflexión comunitaria, ¿no? A qué peligros más recurrentes o posibles pueda yo enfrentar. Entonces, ahí los comienzo a seleccionar. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que tenemos? Entonces, en esta gran pregunta igualmente, yo tengo que responder cuáles son esas vulnerabilidades que tenemos. Si de repente tenemos centro de salud y no tenemos camas, no tenemos de repente médicos, tenemos un gran centro de salud muy bonito, recién inaugurado, pero no tenemos médicos, ¿no? Entonces, o de repente tenemos dos médicos para tanta atención, entonces tenemos una vulnerabilidad, ¿no? Si de repente por ahí es frecuente los incendios forestales, pero no hay una compañía de bomberos cerca, entonces esa es parte de mi vulnerabilidad, ¿no? Si de repente no encuentro, no tenemos comisarías cercas, igualmente es parte de mi vulnerabilidad, ¿no? O de repente mi casa está ubicada cerca a los deslizamientos de tierra que yo pueda tener o de repente es cerca a una quebrada o cerca a un río, esas son las vulnerabilidades que nosotros podamos tener. Si tenemos un colegio en mal estado, también es parte de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales recursos que tenemos para disminuir esta vulnerabilidad en nuestra comunidad? Es una gran pregunta que tienen que hacerse. Entonces, ustedes tendrán que ubicar ahí si cuentan con megáfonos, si están organizados como comunidad, si por ahí ustedes tienen un comedor popular, un centro de vaso de leche, algo que tengan de repente megáfonos, parlantes, de repente herramientas, ¿no? Con que puedan ayudarse o si igualmente su municipio o gobierno local también igualmente tenga lugares para ustedes poder refugiarse, ¿no? También de repente lugares, estadios o canchas abiertas, espacios abiertos donde yo pueda ubicarme, ¿no? Donde yo me pueda ubicar si hubiera una inundación, si de repente en un tema de sismo, ¿dónde es que yo me voy a poder ubicar? Entonces, eso me va a servir como parte de mis recursos, ¿no? Megáfonos, campanas, extintores, botiquín, si yo me encuentro implementado, ¿no? Y si mi comunidad, mi gobierno local también lo tiene, ¿no? Eso es importante. Entonces, tenemos que trabajar de forma articulada con los gobiernos locales, nunca nos olvidemos eso, y con, igualmente, con otros organismos, con otras instituciones que también nos permitan apoyarnos y es parte de nuestros recursos, ¿no? Con la iglesia, ¿no? También podemos apoyarnos con diversas instituciones que nosotros podamos contar. Entonces, ¿cuáles son las necesidades inmediatas de nuestra comunidad? Esa es otra de las grandes preguntas que nos debemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Si yo estoy viendo que de repente tengo carreteras en mal estado, ¿qué es lo que sugiero, no? ¿Qué es lo que necesito? De repente necesito que se implementen las carreteras o de repente se asfalte la carretera o de repente necesito un sistema de alerta temprana, entonces, organizarme con mi gobierno local para generar sistemas de alerta temprana. De repente necesito fortalecer a mis vecinos. Igualmente, tengo que brindarles capacitación, talleres que le permitan conocer porque lo que no se conoce a veces no podemos decir de que no estamos involucrados porque a veces no nos involucramos por desconocimiento, entonces, tenemos que hacerlos partícipes, tenemos que darle el conocimiento para que ellos se comiencen a involucrar y tratemos todos este tema de gestión de riesgos y de fomentar una cultura de prevención, ¿no? Eso es lo que buscamos. Entonces, tenemos que estar realmente comprometidos. Si vemos igualmente que estamos nosotros al costado de las riberas de los ríos, tratar de buscar y de que nos reubiquen, ¿no? Como familia porque tenemos que buscar el bienestar, salvaguardar la vida que es importante de nuestra familia, de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, eso es importante. Continuamos. En el formato 3, es importante que nosotros identifiquemos los recursos, ¿con qué recursos contamos y dónde es el lugar donde yo me puedo ubicar, ¿no? Por ejemplo, yo le he puesto, ¿no? Son ejemplos que se les ha puesto, por ejemplo, una campana, ¿no? donde lo puedo encontrar en el techo de la iglesia, de repente, conversar con la parroquia para que si ellos puedan dar un aviso con un sistema de alerta temprana, nos ayuden, ¿no? En un tema de huaycos o un evento que ocurra de incendios, ¿no? Entonces, organizarme con mi comunidad, ¿no? De repente, con un parlante comunitario, de repente, con el mercado, ¿no? Conversar igualmente para que ellos puedan apoyarnos igualmente en este sistema y en este sistema de alerta temprana. Con herramientas que de repente organizarnos, nosotros como comunidad, organizarnos con algunas instituciones o con el gobierno local, si es que nos puede apoyar, ¿no? Con el tema de herramientas, contar nosotros igualmente para poder hacer algún tipo de trabajo o apoyar, ¿no? A nuestro gobierno local para hacer algún trabajo comunitario que tengamos que hacer. Entonces, esto es importante dentro del formato 3. En el formato 4, es como yo conozco nuestra comunidad, conociendo nuestra comunidad, se llama. Entonces, ahí es importante igualmente colocar el nombre de la comunidad, la fecha en que ustedes están realizando, toda esta reflexión, toda esta identificación, este escenario, ¿no? Ubicar las características geográficas, ¿no? Cómo es la geografía de nuestra comunidad, a qué peligros nuevamente identificamos. O sea, nunca nos olvidemos de discernir, de seleccionar o discriminar nuestros peligros, la ubicación, ¿no? Dónde están ubicados estos peligros y igualmente hacer una tabla en la cual me da la posibilidad de la ocurrencia, ¿no? Y marcar con una X si no se ha sucedido nunca, por ejemplo, o si ya ha ocurrido o si tiene alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, de repente, si hablamos nosotros de un sismo, casi en el Perú solamente en algunos lugares ha azotado el sismo, ¿no? De repente, nunca ha sucedido en alguna región, pero ahí le ponemos ahí posible, nunca ha sucedido. Es posible que pueda suceder, pero hasta el momento nunca ha sucedido, entonces ahí marcamos con una X. Pero si ponemos, por ejemplo, inundaciones y es una zona en la cual constantemente viene afectándose por el tema de inundaciones, entonces podemos colocar ahí que no posible ya ha ocurrido, una X o podemos poner también una X en donde dice inminente, o sea, tiene alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, en la zona, lo que es la zona norte, que siempre ocurre en las emergencias de inundación. Si hablamos acá, por ejemplo, en Lima, hablamos siempre de Chosica, ¿no? Entonces, cuando hablamos el tema de Huayco, siempre tiene alta probabilidad de ocurrencia, Entonces, ¿cuáles son las vulnerabilidades que enfrentan ante este peligro, ¿no? Entonces, igualmente, ahí vamos analizando las vulnerabilidades, los riesgos, que son las pérdidas de vida, pérdidas materiales, pérdidas de los medios de vida, ¿no? Entonces, pérdida de animales, entonces, todo eso, los riesgos, vamos a ir colocando en este cuadro para ir identificando cuál es el tema, ¿no? Los materiales a utilizar, como ya les dije, el mapa comunitario es un diseño artesanal, prácticamente, no tenemos que ser especialistas, ¿no? Para hacer un mapa comunitario, y estos son los materiales a utilizar, que nosotros, son básicos, ¿no? Como el celofán, vinifán, lápiz, papelógrafos, y eso nos va a permitir hacer este mapa comunitario artesanal. Y tenemos toda una plantilla de símbolos que también nos van a permitir y nos van a facilitar identificar, porque de repente no tenemos muy claro, entonces, con esta plantilla de símbolos nos va a facilitar un poco ubicarnos en lo que, de lo que estamos refiriéndonos. Entonces, cuando hablamos de peligros y ahí tenemos cómo es que identificamos en el tema de sismos, ¿no? Lluvias intensas, huaycos, inundaciones, sequía, baja temperaturas, tormentas, eléctricas, y tenemos muchos más símbolos que nos permitan identificar la ocurrencia. Entonces, podemos tener uno, dos, tres, cinco, cinco peligros que nos afecten a una localidad, a un distrito, ¿no? Entonces, o de repente podemos tener solamente uno, podemos tener dos, entonces, eso ya va a depender de la característica propia de la comunidad, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidades, hablamos de dos vulnerabilidades esenciales, que son la población vulnerable y hablamos de infraestructura vulnerable. Entonces, cuando hablamos de población vulnerable, son los más vulnerables, tenemos personas embarazadas, personas con discapacidad física, adultos mayores, niños, ¿no? Hablamos de personas con mayor grado de vulnerabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructura vulnerable, hablamos igualmente, ¿no? De todo lo que es la infraestructura física, como puente, como la propia infraestructura, colegios, camas, escuelas, todo lo que tenga que ver con infraestructuras, ¿no? Hablamos de recursos, ya lo hemos hablado, igualmente, silbato, megáfono, ¿con qué recursos cuento, cuenta mi comunidad o mi gobierno local para ayudarme en este tema, ¿no? Y yo también como comunidad organizada, que es importante. Una vez identificado dentro de mi plantilla de símbolos, también tengo que identificar las zonas de riesgo de mi comunidad. Para eso es que se ha empleado algunos colores que me van a permitir identificar las zonas de riesgo. Cuando nosotros en nuestro mapa que hayamos dibujado y ubicamos, entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son las zonas de riesgo alto y nosotros vamos a emplear colores o vamos a ponerle igualmente el celofán de color rojo para identificar como riesgo alto zona de riesgo medio que viene a ser el amarillo o el ámbar, ¿no? Zona de riesgo bajo con el color verde. Entonces, que nos van a permitir tener mayor seguridad. Esto va a depender del peligro que yo tenga, ¿no? Esto va a depender mucho del peligro. Entonces, yo al momento de identificar el peligro y yo tengo que ver que por ese peligro ¿cuáles son los lugares de riesgo más alto, medio y de riesgo bajo? O que también llamamos en algunos casos zonas seguras, ¿no? Que son lugares abiertos, espaciosos, justamente, ¿no? Eso es lo que vamos trabajando. Y entonces, aquí tenemos el mapa comunitario ya dibujado, ¿no? Como les decía, esto es importante identificar primeramente la parte de los cerros y tenemos igualmente lugares donde son cultivos, si tenemos espacios de ganadería, si de repente tenemos una plaza, un colegio, viviendas cercanas, ¿no? Entonces, todo, tengo que identificar en este mapa toda mi comunidad, el lugar donde yo me encuentro, ¿no? Entonces, eso es importante. Tengo que dibujar ahí igualmente si por ahí cerca se encuentra de repente un centro comercial, si de repente el mercado o encontramos igualmente comisarías, estación de bomberos, ¿no? Todo lo que podamos encontrar, la municipalidad, todas las instituciones, que yo pueda encontrar, ¿no? Entonces, tengo que dibujar ahí y ser específico de todo lo que alberga mi comunidad, solamente mi comunidad. Bien. Y entonces, una vez que yo haya elaborado el mapa, lo que voy a hacer en el mapa lo elaboro en un papelógrafo, ¿ya? He repasado en este papelógrafo con colores, con plumones y encima le pongo como una tapa que estuviera forrando con vinifan. Una vez que yo forre con vinifan en un lado, que me permita abrirlo como si fuera un libro, ¿no? Y encima del vinifan yo debo identificar los peligros que afectan a la comunidad, a lo que está expuesto esta comunidad. Entonces, en este caso, yo he colocado sismos, inundaciones, lluvias intensas, heladas, ¿no? Deslizamientos de tierra cerca a los cerros y entonces, ahí estoy identificando en este mapa comunitario todo lo que le está afectando a esta comunidad, ¿no? Entonces, ubico, hago mi mapa en el papelógrafo, trato de pintarlo, igualmente, de delinearlo, ¿no? Y forro con el, le pongo el plástico encima, puede ser celofán o puede ser vinifan, celofán transparente o vinifan y encima del vinifan o del celofán coloco lo que son los peligros de la plantilla de símbolos, ¿no? Hago el recorte y pego en este vinifan los peligros que yo he identificado que afectan a mi comunidad. Una vez que yo haya colocado este, ya los peligros, nuevamente le coloco el vinifan, ¿ya? Coloco el vinifan y encima de ese vinifan nuevo, lo que hago es identificar y analizar la vulnerabilidad. Entonces, yo comienzo a ubicar lugares donde hay más niños, donde hay personas adultas, donde se encuentran de repente las infraestructuras, ¿no? Entonces, ahí comienzo a ubicar los sitios donde más se encuentran de repente en el mercado, en el colegio, los niños, en el mercado, la gran mayoría de población, ¿no? Los animales, si tengo de repente un tema de ganadería o si de repente en el tema agrícola, igualmente sembríos, entonces, comienzo a identificar todas las vulnerabilidades, las infraestructuras, también, que hay infraestructuras, por ejemplo, yo voy a ubicar en mi comunidad cuáles son las infraestructuras que están de repente que puedan afectarse de forma rápida, de repente, con un pequeño templo o con una inundación, entonces, yo voy a identificarlas, ¿no? Entonces, esa es mi vulnerabilidad, voy a analizar esa vulnerabilidad, ¿no? Si el puente, igualmente, cómo es que yo lo veo, si de repente pasa el río cerca por mi localidad, entonces, yo comienzo a identificar la vulnerabilidad del puente, también, De repente, tiene una construcción de 50 años y se encuentra muy frágil, ¿no? Igualmente, hay casas que ya tienen 30 años, 50 años, por el tipo de construcción, también, si es adoe con quinchas, no está refaccionada, ¿no? Entonces, igualmente, yo comienzo a ubicar. Entonces, en el vinifan que yo estoy colocando nuevamente, o en el celofán de color transparente, ubico ahí, en esa capa, lo que son las vulnerabilidades. Continuamos con el mismo procedimiento, vuelvo a ponerle otra capa de vinifan o de celofán transparente y en este nuevo celofán o vinifan, yo le voy a ubicar los recursos. ¿Con qué recursos cuenta mi comunidad? ¿No? Una vez que yo conozco mi comunidad, entonces, yo comienzo a identificar si cuento con un centro de salud, si cuento con un centro de bomberos, una comisaría, si cuento con un comedor popular, un vaso de leche, si cuento con iglesia, con maquinaria, con campanas, si cuento con megáfonos, ¿no? con maquinaria pesada, mi municipalidad, si es que mi municipalidad también se encuentra cercana a mi comunidad, entonces, comienzo a buscar estos recursos que me van a permitir identificar, ¿no? Entonces, ahí ubico en este nuevo celofán todos los recursos. Continuamos. Y una vez que yo ya tenga tanto identificados los peligros, analizado la vulnerabilidad, los recursos, ¿no? Ahora es que le pongo un nuevo celofán, nuevamente vuelvo a colocarles el celofán, ¿no? El celofán blanco o el vinifán transparente de tal manera de que en ese mismo celofán yo comience a hacer los niveles de riesgo. Y entonces, para ello, me apoyaré del material de lo que es el celofán de tres colores. Tengo el color rojo que significa para riesgos altos, el color amarillo para zonas de riesgo mediano y el color verde para zonas de riesgo bajo. Entonces, yo voy a comenzar a identificar cuáles son las zonas de riesgo, ¿no? Y como ustedes podrán observar en el mapa, tenemos que tengo un mapa que tiene los tres niveles, ¿no? Tiene los tres niveles y en la zona alta, por ejemplo, de alto riesgo, ahí vemos como unos círculos que son los cerros porque ahí sufre deslizamientos constantes los cerros, ¿no? o huaycos que sufre esa comunidad. Entonces, por eso es riesgo alto y abarca toda la parte del canal del río. Entonces, cuando existe un desborde de los ríos, puede ocasionar inundación y esto afecta hasta la plaza mayor, ¿no? de esta comunidad que es el ejemplo. Tenemos riesgo moderado, si ustedes ven en la parte del centro de color amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la mayor cantidad de población ahí y la infraestructura de esas viviendas también se encuentran deterioradas o tienen por el tiempo de antigüedad que se han encontrado expuestas a los cambios climáticos que nosotros tenemos. Y tenemos en la zona de menor riego, riego bajo que está de color verde, ¿no? Que es la parte inferior de nuestro mapa y en la cual ahí vamos a identificar los lugares abiertos. Si ustedes ven ahí, son canchas de fútbol, ¿no? O son lugares para pastar animales, ¿no? Entonces, ahí es que nosotros tenemos un riesgo bajo y aparte porque no llegaría los deslizamientos de tierra ni tampoco si es que ocurre el desborde del río, tampoco llegaría a ese lugar. Entonces, ese lugar está considerado como una zona de riesgo bajo o una zona segura que le podríamos decir nosotros, ¿no? Sí. Y entonces, cuando hablamos ya una vez elaborado nuestro mapa, nosotros tenemos que hacer un plan de acción que significa un compromiso, un compromiso como comunidad, como persona organizada y entonces ahí hablamos de los riesgos. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son los riesgos a los cuales, a los posibles riesgos que nosotros podemos estar, ¿no? Como pérdida de vida, pérdidas económicas, pérdida de medios de vida y la ubicación que viene a ser, por ejemplo, ahí en el ejemplo les he puesto, ¿no? Pérdida de riesgos como pérdidas de vidas o bienes, la ubicación, por ejemplo, por la ribera del río que tiene que ver más con el tema de inundaciones, ¿no? ¿Qué acción podríamos hacer para reducir los riesgos? Es reubicar a la población o la limpieza de los canales de río y entonces de la ribera, entonces eso me va a permitir a mí de repente que no existan tantas pérdidas de vida o que no se den las pérdidas de vida, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los responsables, ¿no? Los responsables aquí vendría a ser el alcalde, igualmente el jefe de defensa civil, pero eso también nos involucra a nosotros, entonces nosotros también somos responsables porque a veces, muchas veces nosotros somos partícipes de contaminar prácticamente estos ríos o de ponerles obstáculos tirando nuestra basura, entonces también responsables somos nosotros. En el tiempo límite, de repente yo como comunidad organizada me doy un tiempo por ejemplo para poder hacer la limpieza o a qué me estoy comprometiendo, pero no tenemos un tiempo límite porque no, cuando hablamos de la responsabilidad del alcalde muchas veces nosotros nos vemos engrampados por un tema burocrático y entonces por eso es que no colocamos el tiempo límite, ¿no? que debería haber. Entonces, dentro de este plan de acción lo que buscamos es que tomemos conciencia de todo este escenario de riesgo que hemos visto en lo que es el mapa comunitario de riesgo, ¿no? En sí. Siguiente. Bien, y entonces estaríamos hablando de este primer subproceso de lo que es el escenario de riesgo, mapa comunitario del proceso de la preparación que tiene que ver con la gestión reactiva. Entonces, es parte que nosotros nos involucremos y tomemos conciencia para formar esta cultura de prevención, ser más resilientes y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y buenas tardes. Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta para la señorita Ana. Levanten la manito, utilicen la función de manito para poder responder a sus dudas. Bueno, Sarko, ¿no? No, me he quedado conforme, entonces. A ver, nadie tiene preguntas, entonces, Anita va a tener que empezar a hacer las preguntas en cámara, a ver, es que todo quedó claro, porque teníamos dos opciones, o todo quedó claro o no tenieron nada. Todo le sacó claro, ¿eh? Todo le sacó claro. Oye, estamos muy sanos. Estamos muy sanos. A ver. Buenas tardes, señorita. ¿Me está escuchando, ¿no? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, 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 te escuchamos. ahorita le habla del gestor Altambo Kiyizani para Tía Lampa. Sí, lo que entiendo es que tenemos que elaborar el mapa comunitario de riesgos comunales, sí lo tenemos, pero el problema es que a veces hay en estas zonas Alto Andina, estamos aproximadamente sobre 5,200 metros de altura, ¿no? Entonces, las viviendas están ubicadas en las quebradas, cerros y ya, por ahí que casi no es fácil para diseñar el mapa comunitario de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo veríamos de repente para zonificar de repente una zona segura, ¿no? Eso sería el problema para ubicar esa zona segura, pero generalmente pareciera nosotros hemos elaborado es mayormente son rocosas o como le digo generalmente está cubierto con nieve, entonces, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Dónde ubicar como zona segura, no? Bien. Sí, en la zona rural mayormente las casas son extendidas, o sea, no son todas cercanas o aproximadas, ¿no? Entonces, la zona segura va a depender del peligro, por ejemplo, si yo sufro de inundaciones, ¿no? Si yo sufro de inundaciones voy a tener que buscar zonas altas, pero si yo tengo el tema del sismo, que es una probabilidad que en el Perú, entonces, ahí busco zonas abiertas, zonas de espacio, pueden ser zonas bajas, pero zonas abiertas, entonces, va a depender mucho, si yo me encuentro en un lugar donde existen deslizamientos por las quebradas o alux, igualmente, tengo que buscar zonas altas porque tiene que ver el tema de que esta remoción de masa, ¿no? Con escombros que vienen, igualmente, va a fomentar como un tema de epidemias, plagas, y igualmente, nosotros vamos a tener que buscar zonas, zonas un poco alejadas o abiertas, ¿no? Esas son nuestras zonas seguras, entonces, ahí podríamos enfocarnos, pero de igual manera la comunidad tiene que darse cuenta de que no es aislada, sino que tiene que estar integrada como población, como comunidad y que tiene autoridades, ¿no? Entonces, por eso es un poco manejar este mapa comunitario de riesgo para que las personas se den cuenta que tienen autoridades y que tienen que estar articuladas con ellas, ¿no? Entonces, y si es un tema igualmente de alud o de huaycos, en este caso, como nosotros vemos, ¿no? Sacos terreros tendrían que hacer también igualmente para que no ingrese el agua a su vivienda, ¿no? Entonces, esto es una parte del recurso que ellos tendrían que fomentar, o sea, si es constante los deslizamientos o el huayco que puede ocurrir, entonces, tienen que ellos ya elaborar como parte de su propia prevención estos sacos terreros. Ya, muy bien, señorita. Una pregunta más, señorita, ¿no? Porque esta zona, se recuerdan a ustedes, señorita, año pasado, el 2016, el 1 de diciembre, ha ocurrido el sismo, ¿no? Entonces, en esta zona, generalmente, la población rural, sus viviendas están construidas de material de piedra con barro, ¿no? Y en este sismo, ha destruido casi en su totalidad. Entonces, la más recomendable, ¿cuál sería qué tipo de vivienda tendríamos que construir? Porque no hay otro material, no tenemos paja, no hay otra cosa, solamente hay piedra, barro, entonces, la más recomendable para los habitantes de esta zona, ¿qué materiales podríamos emplear para que sea más segura, señorita? Bien, en el tema de materiales, ¿no? ¿Qué tipo de materiales, de instrumentos para poder construir? Tiene que ver primeramente con el ordenamiento de la municipalidad, ¿no? Porque ahí tienen a personas ya especialistas al mismo sector de vivienda, pero a su municipalidad con el tema de ordenamiento, igualmente con edificaciones, construcción de edificaciones para ver el tipo de suelo que tenemos. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, yo voy a poder saber y también, como usted dice, del material que yo tenga en la zona para poder construir un tema de sismo. Yo no le puedo dar una receta y decirle, mire, necesita usted concreto, necesite otro tipo de material de construcción para que usted pueda construir o le pueda decir a su comunidad, ¿no? Entonces, primero hay que hacer todo un estudio de suelo para saber con qué material yo voy a necesitar. De repente necesito reforzamiento, de repente necesito hacer mallas o de repente necesito hacer zapatas, ¿no? O sea, tengo que saber en terreno qué es ese suelo, si es un suelo licuado, si es un suelo alfaltoso, si es un suelo de cultivo, o sea, qué tipo de terreno de suelo estoy hablando. Entonces, tendría que verse mayor al terreno y buscar a los especialistas, a los técnicos, en este caso también buscar apoyo de la municipalidad que tiene un área específica para el tema de lo que es defensa civil o acciones en temas de lo que es saneamiento, ¿no? Que ellos tienen ahí una gerencia para que ellos puedan determinar con qué materiales pueden construir sus viviendas, ¿no? Porque, como les digo, es una diversidad en Perú, no hay una receta específica. Sí, finalmente le comento, señorita, muchísimas gracias, yo creo que me dio una respuesta más o menos para no indicarlos a mis pobladores. Sí, esta zona de Paratío o quizá está ubicada sobre 5200 metros de altura, ¿no? Es una cordillera alta que inminentemente es, tiene una variación, no es igual, no es plano, es una quebrada que tiene quebradas, bajadas y pampas. Entonces, no hay una estabilidad del terreno fijo, ¿no? Porque, imagínense ahorita, el terreno donde se puede construir la vivienda es un poco medio, como se puede decir, como pedregoso, ¿no? no es un terreno cultivable ni estable, entonces, ahí tenemos problemas, entonces, para hacer una cimentación, por lo menos tenemos que acabar por lo menos unos un metro o dos metros de profundidad para que tenga una cimentación firme y sobre esa base de repente se podría construir, ¿no? Entonces, con esta experiencia del año pasado tenemos problemas, entonces, ahí estamos, ¿no? creo que vamos a tener que coordinar con el Ministerio de Vivienda a través del Programa Nacional de Viviendas Rurales y se podría paliar de alguna manera estas viviendas, ¿no? para que de repente las viviendas podrían ser seguras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se está trabajando, o sea, no se va a trabajar y ojalá que las lluvias que en su momento se están cayendo, la nevada o la granizada o el relámpago, entonces, ¿qué pasa esto? Seguramente después se va a tener que trabajar, señorito. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y agradeciendo siempre con este video conferencial que a través del tambo estamos ahorita viendo y creo que es bueno y agradecemos a nombre del pueblo de Paratía y siempre del centro poblado de Kiyizani que estamos en estos momentos al pie de las nevadas conjuntamente con la granizada de truenos, señorita. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es el tambo de Kualcabamba? No, que pasen más. Adelante, tambo Kualcabamba. Muy buenas tardes. Bueno, con las disculpas del caso. En la zona recién ha vuelto el folio eléctrico y entonces la video conferencia no ha sido que te digo visto por completo. No tengo ni un comentario aquí. Vamos grabando. Sí, para grabar. Sí. Edwin, buenas tardes. A todos los compañeros que han tenido alguna dificultad con la señal o con la con haber podido acceder un poco tarde tal vez al evento les hacemos de conocimiento que este este taller ha sido grabado y de aquí una hora más o menos vamos a enviarle vamos a enviarles el link para que ustedes puedan acceder a través del YouTube a este a esta charla que nos ha muy buenamente nuestra amiga Ana y este poder revisar y repasar el contenido del taller. Muy bien estimado Es necesario tener ese material en las manos para poder hacer la réplica en nuestra zona de ámbito de influencia está bien vamos a pasar el video a vuestro correo va a llegar el día de hoy el link para que ustedes puedan bajar está bien José te escucho escucho entendido adelante Percy buenas tardes muy bien muy buenas tardes amigos de Lima les estaba escuchando sobre este tema de la capacitación de los mapas comunales ciertamente nosotros aquí en Ayaviri en el tambo de Tocotoco hemos realizado con varias comunidades estos comunales en acompañamiento con la municipalidad provincial de Melgar con el secretario técnico de defensa civil y en una de las cuestiones que le escuchaba en las capacitaciones que hablaba nuestro secretario técnico de defensa civil de nuestro municipio indicaba él que estos mapas comunales tienen que ser ya un instrumento de donde la municipalidad luego lo iba a utilizar para infraestructura para que se hagan las futuras obras sin estos mapas comunales no se deberían hacer las obras y algo así lo explicaba y no lo escuché a usted y quisiera que me lo que me ratifique o me diga si estos mapas realmente son utilizados especialmente para la oficina de infraestructura para que los proyectos de inversión los proyectos que se hacen en nuestras ciudades o comunidades tengan que tener necesariamente utilizando estos mapas ¿cómo se llama? Percy Buenas tardes Percy sí esto es una herramienta como les dije es un escenario de riesgo donde la comunidad comience a a trabajar y comience a dar nociones o historia de su localidad muchas veces muchas veces los funcionarios actuales no conocen la realidad de la localidad y entonces el poblador con este mapa artesano va a permitir que estos funcionarios conozcan la historia por ejemplo existen quebradas de 50 años 60 años que ellos de repente no conocen porque han aprendido de su abuelo o del bisabuelo y tienen conocimiento pero que con el tiempo como no han sido activadas por ejemplo se han cerrado y de repente para la autoridad muchas veces puede pasar por ahí y no se percata ¿por qué? porque ellos de repente no tienen ese conocimiento porque son gente joven son gente nueva son gente que de repente no han tenido ese involucramiento de esa experiencia del adulto anterior donde ha vivido y donde él ha fundado su comunidad muchas veces los primeros pobladores que llegaron ahí a esa comunidad conocen porque cuando ellos invadieron o fortalecieron ellos saben si fue una chacra si hubo un río si hubo por ahí pasaba de repente este existe una falla o sea la geografía prácticamente entonces esto va a permitir es una historia al base para darle a la comunidad local esta herramienta y que la comunidad local debe fortalecer con la nueva tecnología que tiene porque es un mapa artesanal entonces ellos a lo que es el tema de infraestructuras ellos ya deberán con la tecnología hacer todo un mapeo de la zona una zonificación o sectorizarlo de acuerdo al lugar y hacerlo que esto ya se convierta en todo un mapeo ya con con mapas ya más este más específicos mapas topográficos que permitan ya hacer un expediente técnico para mejorar la infraestructura de la zona entonces eso va amarrado de la mano entonces por eso es que es importante que el poblador dé con este escenario de riesgo esa historia que de repente muchas autoridades no conocen y que la misma comunidad también se dé cuenta la nueva juventud porque a veces la juventud no está involucrada entonces a veces no quiere escuchar la palabra del adulto mayor del adulto que te dice mira aquí yo viví cuando yo viví hubo una cosecha o era un lugar de cultivo entonces no escucha o a veces no quiere escuchar por lo que le atrae la nueva juventud pero este mapa va a servir justamente para identificar estos lugares de estas personas que nos van a dar esa referencia esa bibliografía si precisamente eso era mi curiosidad porque en las capacitaciones que teníamos con el con el secretario de ofensa civil él siempre indicaba que dentro del plan de gestión de riesgo está la elaboración de los mapas comunales la elaboración de los mapas incluso la zonificación del mismo distrito de Yavir las zonas de alto riesgo él hacía bastante referencia a esto y que precisamente justo tocando este tema él indicaba que estas mapas estos mapas comunales que estamos realizando tengan que ser entregados a la oficina de desarrollo urbano infraestructura de la municipalidad para que se tengan que dar los apoyos nosotros año tras año venimos sufriendo diferentes diferentes eventos climatológicos la helada las lluvias las inundaciones etcétera y para eso nuestro alcalde se le ha informado sobre esta elaboración de los mapas comunales y se le ha dicho cómo debemos de trabajar y de dónde también se deben sacar los presupuestos para poder prevenir estos desastres ahí está la 068 si no me recuerdo los presupuestos que se deben dar en la municipalidad si bien es cierto que estos mapas comunales se han realizado usted sabe que los secretarios técnicos o los encargados de defensa civil de las municipalidades son personas pues de mando medio o que simplemente están arrinconados en las municipalidades se les da varios cargos y uno de los cargos es eso y a veces no le dan mucha importancia lamentablemente yo quería que estos mapas comunales tengan que ser tomados en cuenta dentro del presupuesto de la municipalidad porque nosotros ya hemos identificado los supuestos casos donde va a haber las emergencias a posterior pero no se da hasta ahorita como usted dice bien claro son mapas comunales artesanales nada más pero me gustaría que tenga otro enfoque y que se tenga que realmente dar la importancia en las municipalidades en el mío hasta el momento seguimos luchando para que se dé y sea considerado pero no no se le da la importancia ojalá que en otros municipios sí pues con el tambo lleve su mapa comunal registrado o con todos sus con todos sus necesidades con todos sus eventos climatológicos con todos sus peligros que tengan lo presente y ahí se dé los presupuestos porque lo vamos a tener en el tambo de adorno de nada nos sirve la población lo conoce lo sabe pero nuestra autoría tiene que trabajar con nosotros de la mano y este curso también ojalá se pueda dar a las autoridades porque ellos también tienen que saber lo ven al mapa comunal simplemente como dibujitos y nada más no es también en el tema de presupuestar de cómo prevenir estos eventos que suceden gracias a la identificación de los peligros en el mapa comunal nada más señorita muy agradecido y un saludo desde aquí desde Yaviri desde Puno desde el tambo toco toco este muchas gracias a todos los colegas este vamos a agradecer a la licenciada Ana Pereira por su brillante exposición y por su apoyo al programa TAMOS en crear en fortalecer las capacidades de nuestros gestores y también de nosotros de aquí de Lima la hemos escuchado atentamente para el desarrollo de nuestras actividades entonces le vamos a agradecer aquí desde aquí agradecerles a ustedes también queridos colegas por asistir a este a esta charla y en unos momentos también les estamos enviando la grabación para que después ustedes puedan tener acceso al video y algunos materiales más referentes a este tema que se les va a enviar el día de hoy muchas gracias a todos colegas les agradecemos y nos despedimos el día jueves el siguiente jueves tenemos también otro taller de voluntariado de defensa civil donde vamos a tratar igual con el vamos a ver cómo es que podemos fortalecer la organización comunal para que ellos estén preparados recordemos que la primera ayuda que recibe cualquier comunidad cualquier ciudad cualquier persona es de su comunidad porque los bomberos la policía el ejército los ministerios cualquier ayuda va a llegar después quienes nos ayudamos primero quienes nos atendemos primero somos los de la comunidad entonces tenemos que estar organizados ese taller vamos a tenerlo el día de el siguiente jueves el 23 23 a las 2 y media 3 de la tarde 2 y media vamos a empezar a enviarles el link para que ustedes puedan acceder de igual forma que hoy entonces les agradecemos muchas gracias y hasta el siguiente jueves muchas gracias hasta luego gracias